Hay gente que sabe que es que hace lo que viene aquí Es un desgracia Se levanta un poquito, un poquito No me queda un poquito No me queda un poquito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La sala La espectadora ¿Qué fue esa poca ya? ¿Sondidos? Ahí sí Ay Dios, ahora sí La mañana es el chatón ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por trincarse? Están atrincherados allá ¡Fuera! 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 ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Víctor! ¡Me está dejando solo, weón! ¡Para qué más! ¡Nadie! ¡No! ¡La que tiene la burbuja! ¡Y no se reventó la espalda! ¡No! 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 ¿Y este parájole de quién es? ¿No es mío? ¿Cuál? ¿Quién es el pego, Oscar? ¡Daniela! ¿Este parájole de quién es? ¡El suyo! ¡El suyo! ¡Ay, Dios! ¡El suyo! ¡El suyo! ¡El suyo! ¡El suyo! ¡El suyo! ¡El asalto! ¡A la verdad! ¡Fel KO! PeHDEs ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Joana, Joana fue la que empezó, vamos por Joana, vamos por Joana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!